Hola, estamos en la semana número 3 del día lunes de nuestro estudio, Hermosamente Reñidas. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Primera de Samuel, los versos del 1 al 28. También estaremos en el capítulo número 2 de Primera de Samuel, los versos del 1 hasta el 11. Nuestro devocional estará en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, los versos 27 y 28. Vayamos a nuestras citas. Y dice, hubo un varón de Ramatain, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroham, hijo de Eliud, hijo de Tohú, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Alcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó a Ana después, que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impia, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Hace tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Alcana se llegó a Ana, su mujer. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí a Jehová, pues subió el varón a Alcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado a su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, Yo no subiría hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve, y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Alcana, su marido, le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo, hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, una hefa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. En nuestras citas, en el capítulo 2 de 1 Samuel dice, Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de nuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca empezar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y a la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender el Seol y hace subir. Jehová empobrece y él la enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impios perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y el cana se volvió a su casa en rama, y el niño ministraba a Jehová palabras claves. Niño, oraba, Jehová, pedí, dedicó. Es muy enriquecedor el libro de Samuel. Es un libro que nos habla de disciplina, de amor, de fe, de esperanza, pero también nos habla de milagro. Cuando para el mundo no hay solución, para Dios sí la hay. Este libro también pone fin a la época de los jueces, e inicia el periodo del primer profeta. Este libro nos informa del caminar de Israel, y cómo se contaminó e hizo a un lado a su Dios, de quien dependían, queriendo ser igual a las otras naciones, siendo que ellos eran especiales. Y dentro de todo esto lo que sucedió, observamos que Alcana y su familia pertenecían a la tribu de Leví. Esto lo podemos leer en Primera de Crónicas. También observamos que él vivía en los límites de la tribu, en el monte de Efraín, en Éfrata. También es conocida como la Antigua Belén. Como Alcana era descendiente directo de Leví, recordemos que solamente los levitas podrían servir en el templo. Una de las costumbres de los israelitas es que si su primera esposa no podía tener bebés, ellos podían casarse con una segunda esposa que le diera bebés y que pudieran tener herederos. Alcana no podía tener hijos con su primera esposa, así que tomó para él una segunda esposa y esta se llamaba Penina y con ella sí tenía hijos e hijas. Esto me hace pensar en nuestra semana pasada, Elcana siendo sacerdote y Zacarías también. También observamos cómo para los israelitas era muy importante tener familia. Observamos cómo ellos seguían yendo para ofrecer sacrificios. En el verso 3 observamos que Ana, Elcana, Penina e hijos subían cada año a ofrecer sacrificio. Observamos fe, confianza, esperanza. Ana y Elcana, así como Elizabeth y Zacarías seguían pidiéndole al Señor. Siguieron guardando la esperanza de que serían padres. Siguieron pidiendo este favor a Dios. En los versos del 4 al 6 observamos que el esposo de Ana la amaba aunque no fuera mamá. Observamos cómo Dios trabajó en el corazón de ellos, cómo creció su dependencia de Dios, cómo crecería su fe inamovible, aún cuando Ana tenía cerca a alguien que le recordaba que ella no tenía hijos. Además, Penina la irritaba, la hacía enojar, la hacía entristecer. Observamos cómo su templanza, su fe estaba creciendo. Observamos la fidelidad de Dios. La Biblia dice que el gran amor de Dios nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande su fidelidad. Observamos que frente a la adversidad, Ana se fortalecía en el Señor. Le suplicaba con el corazón en la mano. También observamos que Ana le ofrece a Dios. Si ella llegara a tener un bebé, se lo ofreció a Dios para que le sirviera. Y Dios conocía lo que había en el corazón de Ana. Ella encuentra su refugio, su fortaleza, su torre fuerte en Dios. Observamos cómo Dios trajo con ella este sentir. En los versos del 14 al 18, observamos al sacerdote Eli cómo pensó que Ana estaba impura en el templo. Al pensar que ella estaba borracha. Cuando tenía el corazón partido, contricto, humillado. Y ahora le llama a él la atención. Aún así Ana seguía confiando en Dios. Aún así Ana le hace ver su sentir, le hace ver cómo ella estaba tan frágil. Porque recordemos que Penina la hacía irritar, la hacía sentirse triste. En los versos del 19 al 20, aún con el corazón dolido, quizá impotente, observamos fe. Ana se levanta a adorar a Dios. Y lo hace por la mañana. Observamos que adoraron y volvieron a casa. Observamos dedicación, oración continua. Su fe seguía intacta. Era como si dijera está bien Señor, será a tu tiempo, será como tú dices. Observamos que el Señor se acordó. La Biblia dice el Señor no retarda su promesa, según a algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 Hoy el estudio me hace reflexionar en la gracia, en la misericordia, en la fidelidad. Reflexiono en cómo Ana, como todos los años, se dedicaba en subir este tiempo e ir con el Señor. Me indica un tiempo y esto indica que no era un tiempo corto. Dice que pedía una y otra vez. reflexiono en la oración, reflexiono en la disciplina, reflexiono en la dedicación, en la fe, en la esperanza, en la persistencia. cómo esta persistencia la llevó a tener a este bebé y cómo esta esperanza, esta confianza en Dios le llevó a entregarle a este bebé, convirtiéndose este bebé en alguien importante para el pueblo de Israel. Cómo esta oración trajo una bendición tan grande como lo fue Samuel. Reflexiono, así como Ana, quizás, tú estás pasando por una situación complicada o una situación similar y Dios no ha respondido. Dios nos dice que no estás sola, que no estás sordo, que escucha, que está ahí con nosotras, que Él es fiel aun cuando nosotros le fallamos. Él es confiable, reflexiono en cómo Ana le entregó su corazón a Dios y esperó a su cuidado, a su protección, a su provisión de este hijo. Así como Ana, hoy somos instruidas, guiadas, inspiradas a venir al trono de gracia, a orar continuamente, a ser valientes, a derramar nuestro corazón a Dios, sabiendo que Él está atento, que nos escucha y que sus planes son perfectos para nuestras vidas y que serán a su tiempo. Y en su tiempo Él responderá, Oremos, Amado Padre Eterno, gracias por tu gracia y misericordia, por mostrarnos que eres fiel, que no cambias, que estás atento a nuestras oraciones, que estás al control de toda situación, gracias porque nos instruyes a venir a ti, así como vino Ana, nos invitas a derramar nuestro corazón en ti, a buscarte, a no desmayar hasta no venir a ti y a verte actuar en nuestras vidas, gracias Padre porque tus planes son perfectos, gracias por mostrarnos que no te ausentas, ayúdanos Padre para que nuestro corazón tenga esta seguridad de que tú obras a tu tiempo, ayúdanos Padre a recordar tus promesas, a recordar que tú eres fiel, te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús, Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG, por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva será del Señor y adoró ahí al Señor 1 Samuel 1 27 y 28 Ana era una mujer de gran fe que experimentó un gran dolor y también un gran favor del Señor, el esposo de Ama la amaba mucho, más de lo que amaba a su otra esposa Penina, como resultado de este favoritismo Penina hizo todo lo posible para humillar a Ana, recordando constantemente la única cosa que puso a Penina por encima de Ana, en su familia y en su comunidad, los niños, Ana estaba desconsolada, había pasado otro año y su sueño de tener hijos aún no se había cumplido, en lugar de ahogar las penas en la comida o la bebida, en lugar de buscar consejos o soluciones de otras mujeres o distraerse con las actividades del festival, Ana pasó tiempo en oración, mientras oraba, Ana le pidió a Dios lo que su corazón más deseaba, ella podría haberle pedido a Dios que cambiara el corazón de Penina o que la rescatara de quien la atormentaba, pero ese no era el deseo de su corazón, Ana estaba tan desesperada por un hijo que iba ante el Señor llorando en silenciosa y retirada oración, ella pidió un hijo y prometió dedicarlo al Señor, Dios escuchó sus oraciones desesperadas y le dio un hijo, un hijo que serviría a Dios todos los días de su vida, un hijo que ella criaría solo hasta que él tuviera a los sumos cinco años, un hijo llamado Samuel que sería un profeta y líder espiritual de Israel ungiendo a los dos primeros reyes de Israel Saúl y David lo que parecía imposible para Ana era posible para Dios ella tendría cinco hijos más después de Samuel Ana oró tan desesperadamente que el sacerdote pensó que estaba borracha su fe no fue eclipsada por su dolor con fe Ana le pidió a Dios el mayor deseo de su corazón con fe Ana cumplió su promesa de devolver a su hijo para servir al Señor con fe Ana alabó a Dios y le dio toda la gloria en lugar de centrarse en cómo cambiaron sus circunstancias Ana declaró que encontró gozo en el Señor en quién es Él y en lo que pudo hacer Ana escribió una canción de alabanza que impactó al pueblo de Dios durante generaciones cuando Dios hace lo que parece imposible en tu vida eres pronta a ofrecer alabanza como lo hizo Ana hoy tómate el tiempo para recordar y alabar a Dios por su fidelidad independientemente de cómo se vean tus circunstancias Amén Gracias Dios los bendiga Web por su fidelidad según su fidelidad igious China Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.